El Vino Tinto El stock de vinos de la bodega se ha acabado ¿Cómo? Quisiera saber quién me dar la plata para reponer esos vinos Blanco y tinto, ya no hay nada ¿A mí qué me dices? Que lo pague Christian Eres el encargado de todos los gastos de esta casa Señora, perdón que me meten sus cosas personales Pero la única que se ha guasqueado todos esos vinos es usted Señor Christian, no ha probado ni una sola gota, por favor ¿Qué cosa? Me parece que usted me está controlando mis consumos ¿Yo? O usted limita ese... Simplemente hacer su trabajo El dinero se lo pide a mi ex Y cierro la boca Y la próxima vez que se meten mis cosas Mire, lo castro No, 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 mi lengua No, no se metan con mi lengua Ay, qué barbaridad Ay, la lengua, pobre hombre Qué bueno se ve este vino Eh, Madame Marisol Oh, yo cuando me interrumpe cuando no estoy haciendo nada Bueno Primero Primero fue el mayordomo Perkins Y ahora le toca al chofer Bueno, ¿qué se te ofrece Eustaquio? Este, Madame Marisol Le quiero comunicar que en estos momentos acabo de hacer su encargo Ya he afinado el carro He tanqueado de gasolina su carro Este, le he cambiado de aceite Y le he puesto refrigerante nuevo El único problema, Madame Marisol Es que, ¿sabe qué? Las dos llantas de adelante están en nada Ya no pasa nada con esas llantas Ya están recontra, matadas ya No sé si me va a dar la plata para comprar llantas nuevas ¿Y a mí qué me dices? Vaya y pídale a Cristian Él es el encargado de las llantas Si las llantas se han gastado Es porque él usa demasiado ese carro Qué fresco es este hombre Pero, pero, Madame Marisol Disculpe, no se Vaya a pensar que soy faltoso, metiche, ¿no? Que me meto en problemas de hogar Pero, la verdad que Yo lo que sé es que el señor Cristian hace mucho tiempo Pero mucho tiempo Se encuentra en Miami viviendo allá Y la única que utiliza el carro es usted, pues, Madame Marisol ¿Qué? ¿Otro atrevido? Oye, ubícate, hijo Vas a terminar como pavo ¿Cómo como pavo? Porque no vas a llegar a diciembre en esta casa Patitas a la calle, por favor Ya, ya, ya Retírese Sí, sí, sí Me voy, me voy Faltoso este hombre Me estaba olvidando, Madame Marisol No sé si tendrá un sol para comprar honguito Para perfumar el carro ¡Un sol para un honguito! No, no, no Que cosa quiere decir que vaya ¡Pídale al señor Cristian! Ya, ya, yo me voy Qué barbaridad Yo me voy Qué vergüenza Qué irresponsable es este hombre, hombre Me voy a Piura, San Clemente Todo quiere que lo vea yo ¿Quién será esta hora? ¡Perkins! Sí, señora Marisol Está tocando la puerta, Perkins Enseguida voy Este hombre, no se ha cambiado el pañal ¡Un momentito! Señora Marisol Este... Es el veterinario Lo hago pasar Os digo que sigo de viaje ¿Cómo? Que pase, pues, hombre No tenemos parado Te doliado gorda El veterinario, por favor Hávalo pasar Adelante, por favor ¡Oh! ¡Oh! Tranquila 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 ¡Oh! 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 Señora Marisol Buenas Aquí están sus perritos BIEN BAÑADOS, BIEN PERFUMNADOS, BIEN PEINADOS Y VACUNADOS. MUY BIEN. BUENO, SI ESE ESTO PUEDE RETIGARSE, DEJA LOS WAWAWS. UN MOMENTITO, UN MOMENTITO, SEÑORA, LO QUE QUERÍA DECIRLE, AH, QUE HAY VARIAS CUENTITAS ATRAZADAS. CUENTITAS? SI. QUE CUENTITAS, AH? VARIAS FATURITAS. A VER, NI GAME UNA SI QUIERA. LE VOY AL EJEMPLO. SU PERRO BOBBY, LO BAÑO DEL QUE ERA CACHORRITO. ES VERDAD. TIENE 12 AÑOS. Y HASTA AHORA. Y HASTA AHORA NO ME HAN PAGADO. Y? A mi que me dice? Usted se acuerda quien compro todos esos perros? EL SEÑOR CRISTIAN. AH, ENTONCES QUE EL PAGUE EL MANTENIMIENTO DE LAS MASCOTAS, POR FAVOR. A mi NO ME PIDA PLANAS, NI UN CENTAVO. DISCULPE, SEÑORA, PERO Dígame, quien es la que juega con los perros, que se entretiene con los perros todos los días, se mete al jardín, se revuelca y se entierra, no es usted? Oiga, si a mi me da la gana, yo le puedo tirar hasta pintura a mis perros, y usted los tiene que bañar. Y CRISTIAN TIENE QUE PAGAR. A mi, así que no metan sus narices, es mis asuntos y no le importa. Y retírese. Miren, tan lindos han traído que se le sacó la etiqueta. Que estúpido, déjeme mi perro por favor, pídale la plata a Cristian, a Cristian, a mi perro. Ya voy a buscar a Cristian para que me pague los baños de estos guaypes. No va a ser necesario que me llame, señor veterinario, porque aquí estoy, y aquí está lo que le debo y quédese con el vuelto. ¡Ay, hasta que se hizo justicia! ¡Cristian! ¡Marisol! Y que quédese claro que eso es la última vez que asumo los gastos extras de la casa. ¡Ay, qué bueno que viniste, Cristian! Porque ahí tienes que pagar los gastos del carro, el saldo del chofer, del mayordomo, la luz, el agua, el teléfono, el cable, el gas, el internet, la tarjeta de crédito, mi manicure, mi pedicure, mi tinte de pelo. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Por casualidad también no tendré que pagarte el gimnasio! ¡Ay, sí, qué bueno! Juntos acá ya la factura del gimnasio, acá está. ¡Págalas, por favor! ¡Son 800 dólares! ¡Y se puede saber! ¡Se puede saber! ¿Tú qué cosa pones? ¿Cómo que cosa pongo? ¡Yo pongo la casa, pues! ¿La casa? ¡No, no! ¡Pero un momentito! ¡La casa no la compré yo! ¡Sí, pero tú me la regalaste! ¡Ah, ahora que me acuerdo! ¡Más bien! ¡Me debes como dos meses de alquilera! ¡Ah! ¿Qué? ¿Me estás cobrando alquiler de mi propia casa? ¡Perdón, papito! ¡Ahora es mi casa! ¡Oye, no te pases, pues, Marisol! ¡Ya también pon algo! ¡Hazte una! ¡Que yo ponga algo en los gastos de la casa! ¡Y yo no voy a sacar para pagar todo lo que dice, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¿Cómo que de dónde? ¡Tú no estás trabajando en el otro shop! ¿Sí? ¿Y? ¿Cómo que ahí? ¿Y no estás en el teatro? ¡Ya, pues, saca de ahí y ayuda con los gastos! ¡Oye, mis ahorros no los toca nadie! ¡Ese no es mi problema, por favor! ¡Ah, sí! ¡Y mis ahorros sí se tocan! ¡Tú te pones en plata! ¡Pero busca trabajo! ¡Pues vago! ¡Que yo! ¡Claro! ¡Vago yo! ¡Vago tú! ¡Vago yo! ¡Oye, mira a ver! ¡Yo he hecho películas, telenovelas, cine, modelaje! ¡Tengo mi propio perfume! ¡Y acabo de salir en... ¡La revista People! ¡Ah, en la revista People! ¡Sí, sí, sí te vi, Cristian! ¡Sí te vi! ¡Ah! ¡Eh! ¿Compraste la revista? ¡No! ¡Las muchachas usan la revista! ¡Pueden poner la espalda para que maduren! ¡Claro! ¿Para qué más puede servir esa revista? ¡Mira, Marisol! ¡Tú y yo sabemos que yo no quiero reducir la pensión! ¡Lo único que te pido es que... ¡Que colabores con algo! ¿Qué? ¿Que yo ponga algo? ¿Y se puede saber cuánto es ese algo? Eh... Bueno, son... ¡50 céntimos! ¡Cincuenta céntimos! ¿Qué cosa cree que yo soy doña Bárbara? ¿A qué cosa cree que soy millonaria? ¡Que me pulen plata, Cristian! ¡Cristian! ¡Pero yo tampoco soy Brad Pitt! Eh... Bueno, mira. Mira, Marisol, ni para ti ni para mí. Eh... ¿Puedes poner... 20 céntimos si terminamos con este lío? ¡Ni un céntimo! ¡Vas a haber ponerme en esta casa! ¡Ah! ¡Y pobre de ti que me hagas un sol de la pensión! ¡Porque tú sabes que a mí me encanta comer carne! ¡Pobre de ti! ¡Me encanta comer carne! ¡Así que... ¡Te encanta comer carne! ¡No! ¡Muero por la carne! ¡Muy bien! ¡Si te encanta comer carne! ¡Sí! ¡Entonces ahora... ¡Vas a comer bastante carne! ¡No, no, no! ¡Sí! 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 ¡Ah! 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 Ya me había olvidado cómo comía de carne esta mujer. Por eso... Me quedo con Genesis, que es vegetariana. ¡Ah! ¡Ah!